NS Noticias, el segundo noticiero más visto del país y el noticiero político más importante de Colombia. Y atención que ya contamos con una iniciativa del Senado que le brinda incentivos a los ciudadanos que dejen a un lado el carro y se transporten en bicicleta. Crónica, NS Noticias. Él es Luis Miguel Espinel y hace cuatro años utiliza su bicicleta para ir a su trabajo. Quería escapar del Transmilenio. Siempre el trayecto que tengo que hacer hasta la oficina me demoraba alrededor de una hora diez. No es tanto el trayecto, pero porque tiene que hacer unos transbordos, tiene que dar vueltas dentro del mismo sistema. Ahora Miguel se ahorra 30 minutos de su tiempo por ir en bici. Prácticamente decidí cambiarme la bicicleta para ahorrarme ese como limpieza espiritual que uno puede ganar un poco. Con la ley ProBici los trabajadores como Miguel recibirán algunos incentivos. La senadora Claudia López le explicó a los ciudadanos de qué se tratan. Entonces eso es para que usuarios de la bicicleta como usted tengan cinco cosas de la ley ProBici. Media jornada laboral gratuita para los servidores públicos que lleguen a su trabajo en bicicleta. Un pasaje gratis en el sistema de transporte público de su ciudad cada 30 veces que usted se conecte a ese sistema de transporte en bicicleta. La obligación a las entidades públicas de que el 10% de sus parqueaderos sean cicloparqueaderos. Cuarto, que se diseñen los espacios de peatones y ciclistas. Y quinto, pueden ocupar un carril completo. ¿Pero cómo comprobar que el trabajador sí está utilizando la bicicleta para ir al trabajo? Bueno, hay diferentes maneras de revisar, desde una planilla hasta una aplicación que verifique efectivamente cuántos kilómetros ha recorrido una persona en bicicleta. Como siempre reclamando las aplicaciones. Hay muchísimas, dos de ellas son por ejemplo Vico o también Estrada. El talón de Aquiles para los colombianos a la hora de salir en bicicleta es la inseguridad. Tenía otra bicicleta, me la robaron. Las soluciones ya están contempladas. Infraestructura mejor dotada, con mejor iluminación y mayor vigilancia rotativa de las autoridades públicas. Eso ya lo establecen las normas, eso es más de trabajar con los alcaldes de las ciudades para que lo cumplan. Con esta ley la invitación es a usar más la bicicleta y así contribuir a la salud y al bolsillo de los colombianos. Si cada vez más usamos bicicleta y menos carro particular, vamos a cuidar nuestra propia salud. La invitación es que montemos toda la bicicleta que podamos. Los beneficios son desde la salud, la movilidad y el medio ambiente, pero también afectan directamente nuestros bolsillos. Es mucho más económico montarse en la bicicleta. Gracias por ver el video.